Hola mi gente, ¿cómo están? Esto es Alerta 1, como siempre con DJ Chubi 242, que les da las bienvenidas a esta nueva edición. Estamos muy contentos porque seguimos recibiendo sus comunicaciones, comentarios y sugerencias y por supuesto sus pedidos, que no dudamos ni un segundo en programarlos. Nueva semana, los motores de esta nave están calentándose y aprovecho para invitarlos, como siempre, a nuestras páginas asociadas en el Facebook, que son www.facebook.com slash radioparálisisnyc y la del programa, como no, que es www.facebook.com slash alertaebm. Empezamos la emisión del día de hoy, como siempre, con muchas pilas, con las baterías recargadas, que este viaje acaba de empezar. Soy DJ Chubi 242, quien te deja ahora con los daneses Birmingham Six y este recordazo de 1994 llamado Continuous We Are. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esuscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! I'm going mad, to talk that military slang Do me that favor, and I'm your queen of men I'm going mad, if you talk German to me Do me that favor, give free reign to the fellow defeated I'm going mad, to talk that military slang Do me that favor, and I'm your queen of men I'm going mad, if you talk German Do me that favor, give free reign to the fellow defeated I'm going mad, to talk that military slang Do me that favor, and I'm your queen of men I'm going mad, if you talk German to me I'm going mad, if you talk German to me I'm going mad, if you talk German to me Do me that favor, give free reign to the fellow defeated I'm going mad, to talk that military slang Do me that favor, and I'm your queen of men Of men I'm your queen of men Do me that favor, give free reign to the wolf su álbum titulado Globalized lanzado en el 2013 muy bien, sigamos con el programa estamos como siempre con lo mejor de la EVM mundial, estamos también muy contentos porque cada semana seguimos creciendo y me causa mucha alegría saber pues que hay personas que están reposteando el programa, compartiéndolo otros me regalan sus likes en las páginas pues que tenemos en el Facebook o me agregan también a mi Facebook personal para conversar de música y por supuesto de cualquier tema ligado al programa y como no, muchas veces las conversas pues se van por distintos temas diversos, así también quiero recordarles a todos nuestros amigos en México que estaré por allá con todos ustedes este 5 de noviembre en el Centro de Salud, un lugar bastante conocido por todos los seguidores del EVM en este hermano país tal como lo es México y como saben, este servidor participará como DJ invitado en el séptimo aniversario del EVM United, como repito el próximo 5 de noviembre además tocarán agrupaciones tales como Fuerza Rebelde, Negative Name Human y Engranaje y los espero a todos este 5 de noviembre en el Centro de Salud y lo que sigue te lo presenta el mismísimo Paul Barker bajista de la agrupación Ministry Hola, this is Paul Barker You're listening to Alerte Uno With Chovey 242 Where's Your Life's Church? Breaking H 있게 Dice! 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 Gracias por ver el video. 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 Alerta 1 ... 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